Hola a todos, mi nombre es Emanuel Mora. Hola, mi nombre es Alejandro Mora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigo Peche. Juntos formamos el trilo de Jazz Latin Rock de la Universidad Autónoma de Campeche. Y les esperamos este próximo viernes 6 de octubre en punto de las 6 de la tarde en el aula magna de la Universidad del Carmen. El concierto forma parte de las actividades de la Feria del Libro y la Lectura 2023. ¡Les esperamos!